Campo Azul presenta Campo Azul 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 Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba corazones! Estamos muy felices, muy contentos porque estamos nuevamente con ustedes. Un día muy especial, día de reyes, día de los santos reyes, qué barbaridad. Todo mundo, no, tú no eres rey. ¡Ah, sí! Sí, el rey de chocolate. El rey de chocolate con narice cacahuata. Eso sí. ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Bienvenido todo a la gente de veras, todos nuestros patrocinadores, colaboradores, todo nuestro equipo de Arriba Corazones, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y ya estamos listos y preparados para empezar este programa con mucha energía, con bastantes colaboradores, con muchos temas que tratar para todos ustedes y el día de hoy recibir la bendición por parte del padre Luis Enrique, ¿cómo está padre? Muy bien, gracias así compartiendo con ustedes esta mañana aquí en Arriba Corazones iniciando este año con buenas intenciones y buenos propósitos como siempre al inicio de cada año, feliz y contento para compartir con ustedes hoy en el día de las reyes, de reyes vamos a hablar un poquito de la manifestación de Jesús, de Herodes, de los magos, de la sagrada familia, vamos a compartir esta mañana aquí y sobre todo compartir la rosca en ese día de reyes, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana Muy bien, feliz y contenta arrancando esta semana y bueno, venimos con todo, se va a poner buenísimo el programa, así es que quédese con nosotros a disfrutar también de esta rosca de reyes porque en un ratito más también vamos a preparar una, vamos a elaborar Así es, así es que córrele por su pluma, por su teléfono para grabar cómo vamos a hacer esta rosca Salvador Grimaldo, ¿cómo estás, Salvador? El más serio de este rancho, soy bien Me bañé hoy Ay, padre, Dios mío ¿Verdad que sí? Sí Hay gente peor en alguna parte Hoy me bañé y toda la cosa porque vengo con mucho gusto y con mucho cariño de compartir con ustedes ya este inicio de año, comenzamos con muchísima energía, muchísima alegría y sobre todo con muchísimos proyectos nuevos para todos ustedes Les recordamos que tienen que añadirse a todas nuestras páginas oficiales, programa Arriba Corazones a través de Facebook para que nos vea totalmente en vivo de once de la mañana hasta la una de la tarde Además también, programa Arriba Corazones a través de YouTube, en Spotify, en iTunes, en Twitter también y obviamente en Instagram, no se lo pueden perder, tenemos lo mejor de lo mejor y hoy, pues ya lo acaban de decir, la verdad es que es un día de comedera Decían que íbamos a comenzar la dieta el día primero No Chocolate caliente Del mes que entra Del mes que entra No, pues ya luego falta el día de la calendaria, digo de la calendaria y toda la cosa El día dos, hay dos Por eso es que digo que después del dos de febrero Después del dos de febrero ya No te preocupes Pero luego empezamos a pensar en la que ha pirotado El veintitantos de febrero empieza Sí, verdad Después ya del amor de la amistad, ¿cómo unos diez días más empezaría la dieta? Por los que empiezan a engordar Salgan a caminar todos los días Porque si no, para que se dé lujo de estar comiendo rosca de reyes Que en un lado, que en otro lado, que de todos tipos de roscas Porque qué variedad hay ya ¿Cuántos tipos de rellenos también? Esta es la tradicional, la que tenemos es la tradicional Me encanta esta Que realmente es la que tiene esta forma Con frutos secos Con frutos secos Oigan, les queremos decir a todos nuestro hermoso público Yo creo que todo mundo nos morimos de frío No se muera de frío De veras, pónganse a hacer ejercicio Como dice Nayeli Tenemos que caminar La gente que dice, no me voy a bañar porque me voy a enfermar Falso Báñense No saben ustedes cómo calientan su cuerpo con el baño Y yo recuerdo mucho al adulto mayor, a los bebés Que ahorita el frío está pegando tan fuerte en toda la República Mexicana Y como que tus huesos te duelen en un momento dado Pero el baño es muy bueno Bañarse por la noche Calentarse totalmente Y ya irse inmediatamente a la cama Salga el sol Mucho rico de alcohol ahí En la tina En la tina Y otro en una copa Y ya con eso se lo van a pasar de súper lujo La verdad es que Ustedes báñense Porque de veras es muy desagradable Encontrarse con gente que no se baña Ay no padre Como vacila De verdad es que es muy feo De veras que va uno por ahí en la calle Y te dan de repente y le dices Ah caray Si tenía frío No se bañó Es más Que bailen el WhatsApp Que barbaridad Estos dos niños dicen No, 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 no se bañan el WhatsApp Porque tenemos frío A moverse A moverse totalmente A la una A las dos A las tres Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis ¡Bravo! ¡Pero no los toman! Ya ve padre ¿Qué tal? Muy bien, muy bien No tomaron las imágenes Bailando ellos ahí Pues no No Tienen que venirse para acá Ya tienen coreografía Ya, ya Ya vi, ya vi Exactamente Iniciarme en el año Ya ¡Qué barbaridad! Saludamos a Radio Fórmula Siete noventa AM Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Y todo mundo En estos momentos Díganos Si está celebrando el Día de Reyes ¿Cómo lo celebra? Los chiquitines La gente ¡Mámonos fotos! Los jóvenes entran a clases este miércoles ¿Verdad? Así Hasta el miércoles ¿Tú que eres mamá Llevas a niños a la escuela? Así es Todavía tenemos dos días Todavía es día de regalos de Reyes No sé cada quien como acostumbra Porque sí cambia Hay niños que traen juguetes Otros dulces Otros más bien es ropa En la Ciudad de México Se celebra cien por ciento El Día de Reyes Y Michoacán también Y Michoacán también Se celebra mucho el Día de Reyes Más que incluso Sí, más que Navidad Y bueno, pues Se la pasen a gusto Que les traigan lo que ustedes pidieron Y si no Disfruten lo que tengan Ahí en la manito Que seguramente es más De lo que mucha gente quisiera tener Bueno, pues muchas felicidades A todo nuestro hermoso público Que el día de hoy El Día de Reyes Cumplen años Sí Hay un aniversario importante Que celebrar este día Hoy es santo de los Andrés Y Andrea Felicidades Felicidades Andrés Nuestro productor también Qué barbaridad Muchas felicidades Así es, es Y pues yo tengo una felicitación Muy especial Si me lo permiten ustedes Para una señora hermosísima Quiero mandarle un fuerte Fuerte, fuerte abrazo A la señora Luli Que hoy cumple Sus veintiocho añotes Vamos Te mandamos el beso más grande Es una señora muy alegre Le encanta la fiesta Le encanta el baile Le encanta cantar Y sobre todo Pues es una Un corazón en forma Un amor Un beso grande Luli Que Dios te bendiga Que te conserve Muchos, muchos, muchos años Bueno, qué les parece Si nos vamos al significado del nombre Porque tenemos más que darles Hoy aquí en Arriba Corazones Tenemos lo de los Día de Reyes Tenemos información Tenemos también Para que nuestro público Comience a participar Aquí al 33-17-400-906 También si le quieren preguntar Algo en especial ¿Verdad padre? Claro, exactamente Muy bien Adelante con esto Muchas felicidades Andrés y Andrés Conoce el significado de tu nombre A ver, a que se la pasen muy bien Hoy es Día de los Santos Reyes Los Reyes ya llegaron a casa Ya llegaron con regalos Con algo muy especial Con abrazos En fin ¿Qué les parece si nos vamos a esta información del Día de los Reyes? Adelante con esto Y les recordamos que pueden seguir participando con nosotros aquí al 33-17-400-906 Para que hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás Y prepárese porque ya está nuestra chef Vamos a elaborar la rosca de reyes ¿Ya estamos listos? Adelante con esto Los Reyes Magos de Oriente Es el nombre por el que la tradición denomina a los visitantes que, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret Acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica Oro, incienso y mirra Según la creencia católica, estos magos eran representantes de religiones paganas de pueblos vecinos Que los evangelios ven como las primicias de las naciones que aceptarán la religión católica En algunos países como en México existe la tradición de representar a los reyes trayendo los regalos Que los niños les han pedido en sus cartas durante la noche anterior a la Epifanía La figura católica de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús Algunos fueron integrados de los evangelios canónicos que hoy conforman el Nuevo Testamento de la Biblia Quienes tras seguir una supuesta estrella buscan al rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén A quien presentaron sus ofrendas Según interpretaciones posteriores, los magos fueron considerados originarios de Europa, Asia y de África respectivamente En México, la representación de la natividad se incorpora a la rosca de reyes Y se incrustan en el pan uno o más muñequitos alusivos a Jesucristo Lo que simboliza que el niño tuvo que ser escondido y protegido en los días del relato Originalmente el muñeco se hacía de porcelana o de cerámica Y actualmente es de plástico resistente al calor Habitualmente la cantidad de muñecos en el pan dulce varía en función del tamaño de la rosca Aunque puede solicitarse una cantidad determinada e incluso no tener ninguno La persona que al partir su trozo de rosca encuentra el muñeco Se compromete a dar una fiesta y preparar tamales para todos los presentes Durante el día de la candelaria Celebración en la que se acostumbra ofrecer tamales y atole Gracias, doctor Bueno, ya al dar a conocer Día de Reyes Yo quiero que el padre Luis Enrique parta la rosca de reyes Usted es el primero Vamos a ver Porque si le toca el niño, yo no sé qué va a pasar, padre No se crea Claro, a veces tenemos miedo, cómo se llama, a tocarnos el mono Yo creo que verlo como tener miedo Podemos tomar la actitud de Herodes, será que no quiere al niño Así como menospreciarlo Podemos tomar la actitud de la Virgen María de los Reyes Magos Si le toca al niño, velo como una bendición, como un premio Como un beneficio que tienes En lugar de verlo, ay, me tocó el niño Es que finalmente es una bendición Exactamente, una bendición Y decir, bueno, compartir los tamales No es problema, porque nos juntamos para la rosca Nos juntamos para comer Un día más que nos juntemos a comer tamales Pues cuál es el problema Así es que, vamos por el niño Más pretextos para festejar Porque así somos los mexicanos Qué barbaridad ¿Dónde lo pondrán? A ver, a ver, padre Usted vaya A ver, a ver Ya se atoró esa palita, padre Hasta acá le tornó la cabeza al pobre Creo que ahí está Aquí está, exactamente Sí le tocó, padre Sí le tocó, ¿eh? A ver Sí, hasta acá vi que le tronó Le tronó el espinazo al pobre A la mitad, ahí está ya ¡Ay, ahí está! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! A ver ¡Qué bonito! ¡Guau! A ver, sí, sí Muy bien, padre ¡Qué barbaridad! Sí, a ver, ¿quién sigue? Sí A un lado ya lo toca ahí ya ¡Ay, no! ¡Ay, sí! La reina del programa ¡No, qué fue! ¡Qué barbaridad! Así como vamos Bueno ¿Vas a hacer lo consecutivo o lo vas a hacer de otro lado? A ver, a ver A mí me gusta A mí me gusta este pedazote Bueno A ver Ahí va ¡Qué barbaridad! ¡Y bueno! Ahí está el primer bonito A ver, vamos por el segundo ¿Verdad? Ya le tronó Ya el pobre espinazo del niño Le cortó la cabeza A ver Vamos Ahí va, ahí va No, cómo no ¡Ay, sí, sí! Ya sonó ¡Ay, Chabelita! ¡No! A ver No ¿Sí? Ahí están bellos, a ver A ver, déjate los pulgos yo ¡Ah! Ahí, Salvador A ver Vamos, Salvador Primero las damas Sí, pues, ¿cómo vamos? Sí Sí Yo quiero, quiero, quiero ser un caballero Dale, por favor Ándale Bueno Muy bien Pues yo por acá A ver A ver Ojalá y te toque el niño ¡Qué barbaridad! Ojalá y la bendición Que le toque el niño Que le toque el niño No tan delgadito Ahí va, ahí va Ahí va Ah, parece que no es Nada Ah, Chabelita Con el platito No le tocó tampoco el niño No Y huele riquísima Huele muy bien Bueno, vamos Salvador Grimaldo A ver Bueno, quiero decirles que esto va por ustedes Que si me saco al niño Es una bendición para mí Yo la verdad no le saco al niño Yo soy Niñero Y a mí me gustan pedazos grandes No te anden No te anden Ay, canten Que es que Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ah, ahí está Ahí está Pero, a ver Tómala y así A ver Voy a presentarla aquí No, no, no A ver, ya A ver, ¿dónde está la cámara? Acá No, pues A ver, chicos No, no me salió Oigan, pero se siente mojadito Por lo menos por aquí pasó el niño No, porque No, no, no Bueno, pues está Muy rico mi pedazo Bueno, ahí está Bueno, pues le va a tocar acá A mis compañeros A los camarógrafos A la realidad Sí, porque esta rosa Creo que trae cuatro niños, ¿eh? Ya va el primero Yo no sé qué vaya a pasar A ponernos de acuerdo Oye, huele Que barbaridad Huele riquísimo A ver el niño Aquí está, aquí va y va Ahí está el niño Ahí está el niño Yo el primero Nuestro niño De arriba corazones Ahí está El primero El primero El primero El primer niño de arriba corazones Ya salió Y a la primera se sigue A la primera La primera Se partió Qué buena suerte, padre Es muy importante Qué ché Yo digo que los que se van a casar este año O el próximo Si les salen niños Si es que van a tener un niño Luego, luego Que van a Aunque no se casen Bueno, padre va a tener muchos niños El padre tiene muchos hijos Ya bauticé varias horas Demasiados hijos Un aplauso Un día de bautismo Gracias El próximo domingo El próximo domingo Se la fiesta del bautismo Sí Padrísimo Ya platicamos la semana que viene Muy bien Si nos quiere Vámonos si quieren Vámonos si quieren En estos momentos A nuestros regalos Porque Cinemex La magia del cine Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Para que llamen Buenas películas Aproveche todavía Estas vacaciones Váyase a Cinemex La magia del cine Y yo les recomiendo Que se vayan a Acueducto Cinemex Acueducto es padrísimo Totalmente Para disfrutar Con las buenas películas Unas riquísimas palomitas Salvador Las maquinitas Cada vez más completo Te diviertes Llegas temprano Puedes comer ahí algo Aparte De comprar tus palomitas A la hora de la película Exactamente Y además puedes llegar A la hora que quieras ¿Por qué? Porque no vas a pagar estacionamiento Así que no vas a tener pendiente De decir Hoy voy a llegar Ya cuando va a empezar la película Para que no me salga tan caro No Todo eso te lo vas a ahorrar Solamente en Cinemex Acueducto Donde te van a atender Mucho mejor que en tu casa Vas a llegar Y te vas a sentir confortable A gusto Disfrutar de las mejores pantallas Porque son todas De vanguardia Así que disfruta de Cinemex La magia del cine Y vámonos inmediatamente A visitar toda la zona metropolitana Con Tapatío Tour Tapatío Tour Vamos a visitar Todo lo que ustedes quieran Si todavía tiene Aquí en casa Pues a algunos familiares De vacaciones En fin Váyanse a Tapatío Tour Así es Si ustedes a lo mejor Están estudiando alguna carrera Y todavía no entran de vacaciones Y le falta una semanita más Tiene toda la semana Para disfrutar de Tapatío Tour Desde muy temprano Y hasta las siete de la tarde Además le recuerdo Que se puede subir Y bajar las veces Que usted quiera Se va a dejar ahí En no sé En San Juan de Dios A echarse un caldito No, tonalate está tan bonito Tonalate está tan bonito La que parque Se toma la selfie Desde ahí arriba Porque además se ven espectaculares Así es Padrísimo Y disfrutas de lo mejor De lo mejor de Guadalajara Y todos sus alrededores solamente Y nada más en Tapatío Tour Y bueno, pues ¿Qué les parece si mañana Mañana ya nos vamos A la arena Coliseo? Martes de glamour Padrísimo ¿Ya fue padre? Este año no Apenas vamos en el programa Bueno, muy bien Yo tengo la duda ¿Usted es rudo o es técnico? Técnico ¿Verdad que sí, padre? Yo ruda Porque subo abajo, arriba Con los pobres Con los más pobres Estamos ahí por toda la arena Coliseo La gente de bien Somos técnicos Exactamente La gente violenta También Yo ruda Se si es ruda Porque Yo soy ruda Porque le gusta la violencia Siempre voy a ser ruda Si ustedes de los maridos Maridos maltratados Pisoteados Oye, esa frase Ya que no creo siempre En la arena Coliseo Oye Ay, es que de veras Pobres, nos maltratan Aquí vienen y se desahogan ayer La verdad es que Todo lo que más lo dejan decir Allí en su casa Así como a Miguelito La arena Coliseo Puede ir a quitar todo Ahí Vaya a desahogar Vaya a desahogar Grite lo que quiera Además, nadie le va a decir nada Porque ahí se vale casi de todo Además que Bueno Si quieren ver chicas Este Pues váyanse Las que bajan ahí Sí, sí, sí Quieren ver medianas también Ahí y grandotas también De todos tamaños Con bastón También más Muchos bastoneros Muchas bastoneras Ah, sí, Padre A ver, explíqueme esa parte La de los bastoncitos Cuando cinco Se lleva toda la tarde O toda la mañana ¿Y qué creen? Les tengo un regalo Por parte de Paola García Y nuestros amigos De Sirly Diamond Y Arriba Corazones Te invitan A la gran premiere De la película Una guerra brillante ¡Qué padre! Definitivamente Una magia Que tiene esta película Ceci Sí, este martes Siete de enero A partir de las ocho De la noche En Plaza Galería Se estrena Recuerda que su estreno Oficial es hasta el 10 de enero Para que sepas un poquito De qué se trata este tema Fíjate bien Narra la épica La épica historia De la feroz competencia Que existió Entre los grandes inventores De la era industrial Sobre la cual De sus sistemas eléctricos Impulsaría más Este nuevo siglo Con el respaldo De JP Morgan Edison Deslumbra al mundo Al iluminar Manhattan Pero Westinghouse Con la ayuda de Nicola Telsa Descubre fallas fatales En el diseño Y ya no me platiques más Nicola Telsa No más cuento la final No Porque va a ser este martes Siete de enero A las ocho de la noche En Plaza Galería ¡Vamos! En estos momentos Tenemos pases dobles Las primeras personas Que nos llamen Y nos digan Yo quiero ir a ver Esta película Una guerra brillante Les otorgamos Su pase doble Aquí al treinta y tres Diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos Seis Un aplauso ¡Vean! ¡A llamar! ¡Qué bonito! Oye Bueno pues que parla Hay que disfrutar esta película Me andaba adelantando Perdón Ay no No, no, no Es que ando como Con mucha pila el día Sí ya vino Te vamos a poner a cantar Tráganos a trabajar Sí padre Qué bueno Qué bueno No se vale Que no vengan a trabajar Ya fueron muchas vacaciones Las que tuvieron Demasiadas vacaciones Padre Vámonos con nuestro tema Del día de hoy Empezamos con La fiesta de reyes magos Y la epifanía De hecho Litúrgicamente En muchas partes Se celebró ayer La fiesta De los reyes magos O de la epifanía En varias partes del mundo Se pasó Para el primer Se pasa para el primer domingo Del año Después del día primero El primer domingo Pasa esta fiesta Por cuestiones litúrgicas Para que en suya Reflexionar y a pensar A otras personas Que les gusta Hacerla el día seis Como ahora Yo pienso que no pasa nada Pero que si esta celebración Nos deje más Que a veces Aquella actitud De mucha gente Que dice Ya no creen los reyes magos Porque uno va creciendo Y dice No, ya no creen los reyes magos Yo Bueno Si no crees ¿Por qué no los imitas? Podemos imitarlos ¿En qué actitud Podemos imitar A estos reyes magos? En primer lugar Que fueron personas Sabias Que tuvieron Una inquietud Y buscaron una meta Y esa meta Era llegar a conocer Al niño Y la estrella Fue la que los fue Conduciendo por el camino Y en el camino Que se les pierde La estrella Y después vuelve a aparecer Nos narra el evangelio De San Mateo ¿Qué vamos a aprender De este hecho nosotros? Siempre en nuestra vida Cuando tenemos metas O proyectos A veces van a aparecer Estrellas que nos van a guiar O lucecitas que nos van a ir Conduciendo Pero también se nos van a perder Que no sabemos ni por dónde Ni a dónde voy ¿Qué hicieron estos reyes magos? Preguntaron a quien sabía Aquí queda la enseñanza Cuando tengas una meta O algo que quieras conseguir Ve como los reyes magos Si tenían la ilusión Esa meta La estrella La iban siguiendo Se les perdió Cuando tú te pierdas En la vida O que tus metas Ves por dónde andan Que no sabes Ni por dónde seguir Pregunta a quien sabe En ese caso Los reyes magos Preguntaron Fueron a preguntar A los sabios del pueblo Y les dieron la respuesta Y ellos Fueron y llegaron A esa meta Siempre en la vida Hay que preguntar Cuando no encuentres El camino Por dónde ir Más cuando la estrella Se te pierde Cuando la luz No sabe por dónde camina Pregunta Y esa respuesta Van a ir otra vez A llegar a tu meta Estamos iniciando el año Todos tenemos propósitos Traemos metas Para este año Que es año Que estamos empezando Dos mil veinte Si por ese propósito Esa determinación No pierdas la estrella Si se te pierde Pregunta para seguir caminando Que no te quedes atrás ¿Qué más podemos aprender Nosotros De esta fiesta De los reyes magos Herodes Ya comentamos hace rato Herodes dice Que se sobresaltó Con todo Jerusalén Porque le provocó Inquietud del niño Que le iba a quitar Su vida confortable Su vida agradable Y puedo ver A los reyes magos Los pastores Y la sagrada familia Que ellos tomaron Una actitud muy diferente Ante el niño Dios Dos actitudes diferentes Ante un niño Herodes Los reyes magos La sagrada familia Y los pastores Herodes Para quitarse el problema De encima ¿Qué hizo? Pues lo mandó a matar Muchas veces en la vida Un niño O una criatura Nos provoca problemas Y lo más fácil Es mandarlo a matar Desaparecerlo Dice Para quitarme yo Un problema mejor Que desaparezca de mi vida Esa fue la actitud De Herodes O que podemos hacer Nosotros Como la sagrada familia Como los reyes magos O como los pastores Podemos aprender dos cosas En primer lugar Siempre están abiertos A los más pobres A los más humildes La sagrada familia Estuvo abierta A los pastores Que eran más pobres Que ellos Y los atendieron Y los atendieron Los reyes magos Ellos eran personas De diferentes situaciones Diferentes circunstancias La sagrada familia No los rechazó Yo te pregunto En tu vida Tienes tiempo Para ayudar Para ayudar a alguna familia Necesitada A algún pobre Porque fue lo que hicieron Los reyes magos Hay familias necesitadas Como la familia de Nazaret Que se dejaron ayudar Nosotros también Tenemos que aprender A saber ayudar A las demás personas Especialmente A los más pobres Y también No rechazar A los que no piensan Como tú Los reyes magos Tienen una manera De pensar muy diferente Ni María ni José Lo rechazaron Sino que los aceptaron A veces En la vida Nosotros rechazamos Aquel que no piensa Como yo Que no actúa Como yo O que no es como yo Hay que estar abiertos Porque Dios Va conduciendo el camino Sabemos también Los regalos Que tienen los reyes magos Oro, incienso y mirra Nosotros podemos compartir Podrán decir Padre yo no tengo oro Yo te digo Que si tienes oro Hay un dicho que dice El tiempo es oro ¿Cuánto tiempo Le dedicas tú A hacer el bien A los demás? ¿Cuánto tiempo Le dedicas tú A tu familia? ¿Cuánto tiempo Le dedicas tú A buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo Tu vida le dedicas Para hacer el bien? El tiempo es oro Busca que este año Tengas de veras tiempo Para hacer el bien Para buscar a Dios Para estar con tu familia El incienso El incienso es para Dios Y muchos de nosotros Nos gusta que nos inciensen Ay Que bien te ves Le dicen a las mujeres Te arreglaste el cabello Y ahí está la mujer Bien incensada Se cree muy bonita Que se arregló el cabello O los hombres A algunos que les gusta Hacer mucho ejercicio Hoy con ese tiempo Se ven bien mameyes Así bien ¿Verdad? Y les dicen Ay que bien estás Y la persona sinciensa Muchas veces a nosotros Nos gusta que nos inciensen Que nos digan bien Las cosas Y nos creemos Recuerda que el incienso Es para Dios Nosotros somos seres humanos Somos criaturas Sí Pero reconoce Que Dios no hace la inciencia Y tercero Que es la mirra Es aquello amargo ¿Por qué no ofrecer Al niño Dios A la Sagrada Familia Tus amarguras Tus dolores Tus penas Tus heridas Eso significa la mirra Yo creo que si esos tres reyes magos Le ofrecieron a la Sagrada Familia El oro El incienso y la mirra También otros al inicio de este año Podemos ofrecer lo mismo Ese tiempo Para los demás Porque el tiempo es oro Que nos lleva a buenos propósitos Y buenas intenciones Qué bonito, ¿no? O sea, realmente El festejar este día Y saber lo que estás festejando En un momento dado Lo que estás recibiendo también, padre Exactamente Recibimos muchas cosas Muchos regalos Muchos beneficios Esos regalos Es nuestro oro Que podemos compartir Con los más necesitados Es una fiesta muy bonita Interesante Que podemos analizarla Por eso Que no nomás quede en la rosca La comida Sino que vayamos más allá Que trascendamos un poco Esta celebración Y que la hagamos vida Por eso Se propone La iglesia propone Que el primer domingo Del año Se celebra la fiesta De los reyes magos Para pensarla Analizarla Reflexionarla Y que el día seis Hagamos el evento La cena La comida Y la convivencia Exactamente Podemos combinar las dos cosas Muy bien, padre Cursos Pláticas Claro que sí Iniciamos con nuevas Antimedades ahí en la parroquia Este año tenemos Un nuevo taller Que se llama Cristo Café Para jóvenes universitarios Queremos entrar a un diálogo Con los jóvenes Por ejemplo ¿Qué dicen los jóvenes De la ecología? A propósito Que estamos hablando De todos los desechables Y todo eso Los jóvenes traen mucho Eso de la ecología Sí Queremos escucharlos Pero también después Platicarles ¿Sabes que la Biblia Habla de la ecología? Oh La Biblia es un libro Ecológico Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis ¿Qué tal? Y hay documentos De la iglesia Antes del Papa Del Papa Francisco Que hablan de la ecología ¿Qué tanto conoces tú En la ecología? Entonces queremos Entrar a un diálogo Con los universitarios Con temas Es un tema En la ecología Otro la familia La muerte La vida Entonces un taller Para jóvenes Que todos no entran A la preparatoria A los jóvenes De la universidad Tenemos el taller Ahí en la parroquia Mayores informes En el 36, 13, 25, 29 Y empezamos con actividades Como cada fin de semana Con diferentes talleres Ahí en la parroquia Esa oportunidad De volver a reflexionar De preguntar Y ayudarte Te esperamos ahí En la parroquia De Nuestra Señora del Sagrado Muy bien padre Despedimos su sección Con la bendición Claro que sí Que el Señor esté con usted Los bendiga Y los proteja En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que tenga buen día Echale ganas Felicidades Alquiere el nombre de Reyes Buen día para todos Muchas gracias padre Un aplauso al padre Con esta bendición ¿Qué les parece Si nos vamos A unos mensajes Y regresamos Porque ya estamos aquí En Arriba Corazones Ciudad Obregón Sonora Es el destino Que te lleva a explorar Todo el sur De nuestro estado Por aire y por tierra Todo comienza aquí A una hora de trayecto Encuentras mar Pueblos mágicos Cultura étnica Y actividades ecoturísticas El sur El sur de Sonora Es un destino Para ti Y todo comienza En Obregón Sonora Experiencias inolvidables Él es Alejandro Baterista y paramérico De la Cruz Roja Mexicana En una noche Puede perder Hasta cuatro litros De agua Para rehidratarse Toma Isolite Y si lo rehidrata Él Imagina lo que puede Hacer por ti Nuevo Isolite Con sodio Potasio Agua de coco Y extractos naturales Isolite Rehidratador oficial De la Cruz Roja Mexicana Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades De los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Y restituir tuve mecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dame ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor Corpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo azul de los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 38 23 17 38 38 23 17 38 Evita el exceso Consuma frutas y verduras Incrementa tus ventas Promueve tus servicios Y descubre lo sencillo y económico Que es llegar a más de 8 millones De clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros Comunícate al 31 21 40 25 O envía un correo A contacto arroba Arriba corazones punto com ¿Sabías que los reyes magos que llegaron a darle la bienvenida a Jesús el Salvador Eran posiblemente sacerdotes persas de los más sabios? Celebra con nosotros Únete a la tradición con Arriba corazones La doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez Dermatóloga militar Presenta Bueno pues ya regresamos Nuestro WhatsApp 33 17 400 906 Vámonos a nuestra entrevista especial Ya está con nosotros la doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez Nuestra dermatóloga militar Que viene a hablarnos más acerca de cómo podemos rejuvenecer Que eso es bien importante Posiblemente usted se está viendo en el espejo y dice Qué barbaridad Cómo me fue el año pasado De veras Cómo han pasado los años Aquí tenemos la solución con la doctora Verónica Patricia Herrera ¿Cómo está doctora? Muy bien Feliz año Feliz día de Reyes Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Gracias por permitirme estar aquí Feliz todo Ya feliz Felices fiestas Ya nos llegamos hasta Reyes Exactamente Qué gusto Y un día muy importante En donde viene usted a hablarnos de algo interesante Que nos traen los Reyes para nuestro público Sí Les he comentado anteriormente Que hay muchas opciones para el rejuvenecimiento Y pues después de esta época Notamos a lo mejor la piel más cansada El rostro con ciertas características más secas Y bueno Los desvelos El aire En este caso el aire frío El estar expuestos al medio ambiente El sol Todo eso influye en el en el envejecimiento Y la genética de cada quien Y los cuidados que tengamos Pero hay maneras de mejorar la calidad de la piel Eso es lo más importante Que no nada más es utilizar ciertas cremas O ponernos el protector solar Sino hacernos también tratamientos no invasivos Intervenciones que nos ayudan a mejorar la producción de colágeno Sabemos que perdemos colágeno con el tiempo Y hay tratamientos como es el tratamiento de Ultherapy Ultrasonido microfocalizado Que nos ayuda a que este colágeno que se va perdiendo Se regenere y se recupere de manera natural A través de un artefacto que es un dispositivo no invasivo Que se coloca sobre la piel de manera muy segura Que tiene aprobación por la FDA Que tiene aprobación por COFEPRIS Que es nuestra autoridad sanitaria en México Y que estos regulan que sea un tratamiento No nada más efectivo Sino seguro de aplicar ¿Qué es lo que sucede? El colágeno a través de los meses Se va regenerando poco a poco Depende mucho de la edad del paciente Pacientes con piel muy envejecida Lo he mencionado anteriormente Pues la respuesta va a ser muy buena Pero en aquellos que la piel todavía no esté tan flácida Tan envejecida Vamos a tener resultados espectaculares Y lo mejor de todo es que siempre los podemos combinar Con otros tratamientos Con nuestras cremas de uso diario Podemos combinar con toxina botulínica Podemos combinar con aplicaciones de ácido hialurónico Con micropunción eléctrica Con peelings Con láser Con un sinfín de tratamientos que podemos ofrecerles Para mantener en buenas condiciones la calidad de la piel Y creo que esta es una de las épocas Donde los propósitos están a flor de piel Así es Queremos mejorar la piel Queremos mejorar la salud de nuestra piel Tenemos opciones variadas y muy interesantes Sobre todo efectivas Eso es, muy importante Efectivas y sobre todo irnos con profesionales Que esto es bien interesante, doctora Sí Debo mencionar que hay muchos tratamientos Que en manos de no médicos O no profesionales de la salud Pues no les pueden garantizar los resultados Siempre ustedes deben buscar tratamientos Que sean certificados Que sean aprobados Que tengan los permisos adecuados Como es el caso de Ultherapy El tratamiento del lifting facial no quirúrgico Que logra regenerar este colágeno Desafortunadamente quisiéramos tomar el colágeno Y que se regenerara todo lo que hemos perdido Pero no es así Afortunadamente tenemos opciones Como Ultherapy Para que de manera natural Logremos regenerar este colágeno Que hemos ido perdiendo Doctora Aparte de esto De los tratamientos que usted ofrece O sea, podemos entonces También la aplicación De lo que usted mencionó En un momento dado La toxina botulínica El ácido hialurónico Al ir yo, por ejemplo A una sesión con usted A revisión Usted es la que me va a indicar ¿Qué es lo que necesita mi cara? ¿Qué es lo que necesita mi cuello también? Para poderlo manejar en un momento dado Con alguna de las alternativas de tratamiento Sí, claro Ceci, las partes que más se envejecen O que más se notan Son aquellas que están expuestas al sol Entonces La cara El escote Todas las manos Las áreas más visibles O más expuestas al sol Son las que vamos a notar más envejecidas Por lo tanto Cuando nosotros valoramos al paciente Vemos A qué se ha dedicado Toda su vida Cómo ha sido su exposición al sol Dónde ha pasado sus vacaciones Cómo se ha cuidado Todo esto es importante Porque no a todos los pacientes Les vamos a ofrecer Las mismas opciones De rejuvenecimiento Nosotros tenemos que valorar Esta valoración Les he mencionado Y seguimos A ver Las promociones, doctora Las promociones Bueno La valoración para el tratamiento De Ultherapy Si lo dice Que lo vio En arriba Corazones No tiene ningún costo Es una valoración Que no requiere Más de 20 minutos Donde nosotros Hacemos una encuesta Al paciente Mediante este cuestionario Sabemos cuáles son sus hábitos Y valoramos la calidad De su piel De acuerdo a esto Le hacemos también Una cotización Y recordemos Que desde el mes pasado Estamos ofreciendo Un premio Que es un lifting De cejas No quirúrgico Que es un levantamiento De cejas Con Ultherapy Dijimos que el día De reyes Íbamos a cerrar El Pues la oportunidad De participar Pero quiero ofrecerles Una semana más Bravo Una semana más Eso nos gusta Una semana más Para que se inscriban Con ustedes doctoras Que digan Lo vi Lo escuché en arriba Corazones Yo quiero esta valoración Para incluirme A este tratamiento De lifting de cejas De lifting de cejas El lifting de cejas Consiste en un levantamiento De cejas A través de ultrasonido El resultado Ya saben Que no lo vamos a ver Inmediato Va a ser a través De las semanas Y algo interesante Es que Nos han apoyado Mucho A través de la empresa De Ultherapy Nos han apoyado Mucho Porque la respuesta Del público Ha sido maravillosa Yo quiero agradecerles Que estén haciendo Sus llamadas Que estén al pendiente Contáctenos por Instagram El único requisito Es Seguir la cuenta Dermapati Herrera En Instagram Y hablar Al teléfono 33 31 25 10 77 Si usted lo puede hacer Lo prefiera hacer Por teléfono O prefiera hacerlo Por Instagram Yo les agradezco Que lo estén haciendo Y una semana más Perfecto Una semana más Lo vi Lo escuché en Arriba Corazones Valoración totalmente gratis Ahí mismo le va a decir La doctora Si es apto Para integrarse Al lifting de ceja Y la próxima semana Elegimos a la persona Afortunada ¿Verdad doctora? Así es Muy bien Muchas gracias 33 31 25 10 77 Se pueden comunicar Con usted Y la pueden seguir En Instagram Porque es doctora Instagram Gracias doctora Gracias Feliz año Feliz año Muchas gracias Por toda su participación Feliz año a todos Feliz año a todos Vamos a esto Adelante La doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez Dermatóloga Militar Presentó Y bueno Yo les quiero recordar A todo nuestro hermoso Público Algo muy importante Que el centro De la columna Vertebral Está presente Con nosotros Aquí en Arriba Corazones El centro De la columna Vertebral Es una institución Médica Que por varios años Ha ofrecido Exitosamente Un método No quirúrgico Para el tratamiento De patologías Degenerativas Lumbosacras Como son Las hernias Discales En estos momentos Les platico Que su tratamiento Consiste en tres Terapias fundamentales Que ayudan a recuperarse Sin necesidad De cirugía Aplicación Intravenosa De medicamentos Terapia física Y ozonoterapia Recuerde Estamos en la ciudad De México Nuevo León Estado de México Puebla Guadalajara Y Querétaro A comunicarse Al 01800 Columna 01800 Columna Centro De la columna Vertebral Presente Con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y bueno Como ya escuchamos A la doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez Nuestra dermatóloga Militar En estos momentos Tenemos para ustedes Valoración Totalmente Gratis Valoración Totalmente Gratis Y más aparte Te puedes Integrar Al regalo Que tenemos Para ustedes Un lifting De ceja Al ir a la valoración Les van a dar a conocer Si usted es apto O no A esta A este regalo De lifting De ceja Entonces A comunicarse Con ella Al 33 3-31-25-1077 3-31-25-1077 O bien Búscala en Instagram Como Arroba Dermapati Herrera Recuerden No pierdan Esta gran oportunidad Con El lifting De ceja De la doctora Verónica Patricia Nuestra dermatóloga Militar Y vámonos A los saltos De Jalisco De Jesús María La excelencia Toma su tiempo Con Campo Azul Diamante Campo Azul Diamante Les recuerdo Que se pueden Comunicar Al 33 38 23 17 38 33 38 23 17 38 Campo Azul De los saltos De Jalisco De Jesús María Y bueno Antes De irnos A más Cosas La doctora Verónica Va a partir La rosca De Reyes Porque si le toca El niño Estaremos juntos Aquí Con Los tamales Doctora Muy bien Ya aquí está la pala La palita Para que usted pase Inmediatamente Aquí Donde va Donde usted quiera Donde usted quiera Doctora Donde el corazón La mande ahí Tiene que partir Vamos a ver Si le corresponde El niño Ahí puede tomar Su plato Doctora Muy bien Ahora Investíguelo Doctora Por favor Así como que está Investigando la piel Osculte a esa rosca Doctora Vamos a revisar No salió No salió No salió Bueno No salió Que rica Doctora Muy buena Muchas gracias Gracias y feliz día de reyes Doctora Gracias por estar con nosotros A ver pues queremos que cantes Muchas gracias A cantar Yo encantado de cantar Y aprovechando el tema De la doctora Este Vamos a cantar Una canción bien romántica No Para todas las señoras Hermosísimas Que siempre les digo yo A manera de consejo Y a manera de Con mucho mucho cariño Nunca permitan Nunca permitan Que alguien las haga sentir mal Ni diferentes Ni mucho menos Siéntanse bonitas Chiquiena Esa señora del espejo Que seguramente Se los va a agradecer Toda la vida Piense bien Doctora Son jóvenes ustedes Pero para que se lo vayan aprendiendo Más lleno Señora No se piense retirar Señora Que aún es joven para amar Señora Puede dar todo su amor Señora 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 Como el fruto dulce De la primavera La belleza Si es madura Es más bella Señora Señora Con el paso De los años Es más bella Como el aire fresco De la primavera Señoras Señoras Todas Hermonísimas Vamos a darle Más fuerte Los aplausos A todas las señoras Muchachos Venga Mi cariño Siempre Señora En su piel Renace amor Señora Y no pierda la ilusión Señora Puede dar todo su amor Señora 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 Como el fruto dulce De la primavera La belleza Si es madura Si es madura Es más bella Es más bella Señora 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 Con el paso De los años Usted es más bella Como el aire fresco De la primavera Señora Señora Con el paso De los años Usted es más bella Como el aire fresco De la primavera Señora El aplauso Para todas las señoras ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! Rodeado de esas hermosas Y te emocionas Señora Señora Oye Es que de verdad Pero aquí mis camarógrafos No se emocionan Con señora Señora Señor productor Por favor ¡Qué barbaridad! Oilo Oilo Es que doñas ¡Ay Dios de mi vida! No les digan doñas A la señora Víganle a la señora ¡Ey doña! ¿Cómo los chicles? No, no, no Hay que decirle señora Bonita Señora Preciosa Señora De las cuatro décadas De las cinco, seis, siete Las que tengan Son hermosas siempre ¿Tu número telefónico? Claro que sí Treinta y tres Veinticuatro Noventa y siete Noventa y veintiséis Treinta y tres Veinticuatro Noventa y siete Noventa y veintiséis Las veinticuatro horas del día A sus órdenes Para cualquier tipo de evento Festejo Este ya se hace Que quiere usted hacer Un festejo de cumpleaños O un concierto Completamente en vivo Con mis treinta y seis músicos Con mucho Con mucho gusto Estamos para ustedes A llamar Baladas, 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 trova Bohemia Todo lo que quieran Boleros Casi todo lo que quieran Últimamente ya estoy Voy a implementar ya El baile de tanga También, Ceci No Ay, caray, caray No, pero no lo voy a hacer yo No lo voy a hacer yo Sí, despedidas Pero de trabajo No lo volvemos a hacer No creo que lo haga No creo que lo haga Eso cree No, no Miren, ya estoy ensayando Ya me empecé a descubrir Un aparte de mi pierna No, no sé Qué barbaridad Muy bien Oigan, vámonos con el doctor George El doctor George te dice Haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti Es muy importante que sepan Que el día de hoy Tenemos la primera consulta Con el cincuenta por ciento de descuento Recuerden A comunicarse con el doctor George Al treinta y tres Treinta y seis Dieciséis Cincuenta y siete Once Avenida Arcos Dos sesenta y ocho Colonia Arcos Sur Y viven la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Todo comienza en Obregón Fíjese bien Vamos a visitar una mega región Que contiene playa Pueblos mágicos Industria Agronegocios Todo a menos de una hora de recorrido Las distancias de traslado dentro de la ciudad No son mayores de veinte minutos Recuerde Mil doscientos asientos diarios Vía aérea Para mayores informes Diríjase Al ochocientos Quinientos sesenta Noventa y cinco Cero cero Triple W punto Ocb Obregón punto com Todo comienza En Obregón Y qué les parece Si nos vamos a ir De compras A Boutique Chardín A mí Me viste Boutique Chardín Y les quiero decir Que en estos momentos Tenemos promociones especiales Descuentos especiales Para que arme Su guardarropa Aprovechen los descuentos Que tenemos Pagos con tarjetas Participantes a meses Sin intereses también Es muy importante Que digan Lo vi Lo escuché En Arriba Corazones Que no puede ir Bueno Pues usted les llama Les dice Yo soy la talla M Soy talla chica Le mandan un guardarropa Usted elige lo que quiera Y ahí mismo usted se mide Todo lo que quiera En su oficina En su casa En donde esté trabajando ¿Qué le parece? Recuerde Boutique Chardín Estamos en Avenida Hidalgo Once ochenta y siete Entre la calle de Chilardi Y Nicolás Romero O bien llame al Treinta y tres Treinta y ocho Veintiséis Cuarenta y seis Setenta y cinco O manda tu WhatsApp Lo vi Lo escuché en Arriba Corazones Me gusta toda la ropa De Boutique Chardín Al treinta y tres Quince ochenta y siete Ochenta y nueve Noventa y uno Boutique Chardín Ahora sí Vámonos al otro lado Del estudio Porque vamos a preparar La rosca de reyes Adelante Repostería Y bueno Ceci Pues ya estamos Una de las partes Más emocionantes Del programa Porque definitivamente Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro Pues es la comida Y sobre todo Más cuando se trata De repostería Hoy haciendo una rosca Deliciosa ¿Verdad Nashi? Así es Y le damos la bienvenida A nuestra super chef Maru Bienvenida Feliz día de reyes Igualmente Encantados Bueno traes algo muy ad hoc Obviamente Oye la estrella Del día de hoy ¿Cómo ves? La rosca de reyes chicos ¿Cómo ves? Todos allá en casa Tienen tiempo ahorita Las señoras Para poder hacerla Exactamente Eso les iba a comentar Señora bonita En casa En vez de que la compren Háganla ustedes Y sorprendan a su familia Así es Con la rosca Bueno vamos a empezar Con los ingredientes chicos Necesitamos una cucharada De agua de asá Una cucharada De levadura seca Perdón Tres huevos Rayadura de una naranja Media taza de leche Rayadura de un limón Ochenta gramos de mantequilla Tres tazas de harina Setenta gramos de azúcar Y para la cobertura Oye que es lo rico Que todo mundo Se pelea por los dulcesitos Claro Lo que más me como Para empezar Si verdad Vamos a necesitar Bueno harina Azúcar glas Y podemos rellenar también Con queso crema Nuez o chocolate Perfecto Como ven Delicioso Vamos a Bueno aquí están Los ingredientes De la cobertura Ya nos los pusieron Cinco cucharadas soperas De manteca vegetal Media taza de azúcar Estándar Media taza de azúcar Glas Y una taza de harina Perfectísimo Vamos a la obra Muy bien Empezamos chicos Venga Miren vamos a poner Primero la levadura Con una cucharada De azúcar Y una cucharada De harina Aquí vamos a empezar A activar La levadura Y un chorrito De leche Ok Esto mezclamos Si me vas ayudando Claro Por favor Claro Esto chicos Se llama pie O si se quieren ver Como un poco menos elegante Pues pata Porque hay en algunas recetas Que dice pie O pata Hacemos una mezcla Así con un chorrito De leche aquí Y por acá Vamos Poniendo entonces En batidora El resto de harina Muy bien Exacto Azúcar Perfecto Lo recordamos a toda la gente Que nos está escuchando Radio Fórmula Ajá Que esta receta Las va a encontrar A través de nuestra página De YouTube Como programa Arriba Corazones Y bueno Y bueno Va a poder hacer La mejor rosca Así es Así es Vamos a mezclar Todos los demás ingredientes Chicos Muy bien Y empezamos a mezclar Con batidora Déjenme decirles Que si no tienen Este tipo de batidoras Grandes Pues se lo van a tener Que echar a mano Ajá Porque queda una masa Muy pesada Más tardadito Pero si se puede Claro Claro se puede Además Me lo van a agradecer Las señoras en su casa Porque les voy a ahorrar el gym Eso Como es Fuerte brazo Claro Fuerte brazo Van a estar haciendo Nomás lo pueden hacerlo Con los dos brazos Y no van a quedar así Como papayes de un lado Y con oliva del otro No Uno y otra Mira Una y una Vamos agregando Chicos La mantequilla En trocitos Que se vaya mezclando todo Esto es la mezcla Que hicimos al principio De la levadura La vamos a dejar Que repose un poquito Y cuando empiece Como a espumar Que se empiece a fermentar La levadura Empiece a crecer un poquito Exactamente Se la vamos a agregar A la mezcla De harina Huevo Y leche Perfecto Se lo podemos ir Entrando ¿Este ya? Ok Bueno Podemos ir poniendo De una vez Digo en su casa Obviamente lo dejan Reposar un poquito más Ahorita por el tiempo ¿Qué tiempo es recomendado Para que repose Nuestra levadura? Mira Esta Esta Inicial Unos 10 minutos Más o menos Ya después que tenemos La masa También la vamos a dejar Crecer Si En ese caso Hay que buscar Por favor Un lugar Calientito O sea Necesitamos calor Para que la Exacto Para que la levadura Empiece a fermentar Empiece a hacer su función Oigan Una amiga Me decía ¿Sabes yo lo que hago? Hago mi masa Y la subo al carro Y me voy Por los niños Al escuadro Al práctica O sea Imagínate En pleno mayo Dos de la tarde Entonces se fermenta Porque se fermenta Perfecto Oye que buena Le hace un buen regalo A la levadura A la paseas Y todas las cosas Se escucha de risa Pero la verdad Le funciona Perfecto Hay que buscar Un lugar caliente ¿Ok? Bueno Ya tenemos acá La masa Y chicos Yo ya traigo aquí Una adelantada A ver Si me ayudas Por favor Así tiene que quedar Exacto Aquí está Pepe Mira por favor Esto tiene que subir Ajá Así es como va a crear Nuestra masa Ya todo incorporado Ya después de que creció Nuestra masa Tiene que duplicar volumen Entonces tiene que quedar así Perfecto Y ya podemos continuar Si quieres Muy bien Lo podemos apagar Muy bien De este lado Acá Y ya podemos empezar A trabajar Y ya que creció la masa Ya que se la llevaron De paseo Por su coche A los pendientes Exactamente Todo Entonces chicos Ahora sí podemos continuar Ahí te paso esta para allá Miren chicos Entonces aquí ya Tenemos nuestra masa Damos ahora sí En la mesa Una pequeña Amasadita Y aquí ya podemos dividir Para hacer Roscas individuales O una medianita Como la que tenemos Ya Ya preparada Ajá También individuales Se está usando Claro Se está vendiendo mucho Sí Las individuales Y qué les parece Si los pongo a trabajar Y cada uno Ah Una rosquita A ver Ya dividí aquí Miren vamos a ir Así como estirando Ok Naya por favor De la de los extremos Ah Como Ajá Para que se vaya Estirando Cuando llevan Sobrinito de la mano Así paseando Así más o menos Vaya dando Así Vamos así Ajá Que se vaya Estirando Estirando Y le van Y le van dando Forma Ahí está Ahí está Listo Aquí Más o menos Más o menos Chicos Miren Déjenme decirles Esta es una Una rosca Tradicional Pero si la quisieran Hacer rellena Ponen aquí El relleno Que Que quiera Ah Perfecto Sí Ahí está Más o menos Sí Perfecto Ya se estiró Ya no quedó Ya quedó mediana Ya hizo rosca mediana Ok Entonces chicos Ahora sí En la charola Donde la vamos a unear Vamos a acomodar Para que quede redonda Nuestra Ajá La vamos a cerrar Digamos Exactamente Vamos aquí Acomodando Si quieras tú pones Este La otra De este lado La pongo para allá Perfecto Miren yo aquí mi rosca ¿Qué tal? Vamos haciendo Mi técnica No La Lo que les comentaba Lo dulcecito Muy bien A ver Aquí vamos a mezclar Me pasas esta Claro Ok Fíjense bien chicos Para la cobertura Dulcecita esta Que todo mundo Nos peleamos por ella Vamos a ¿Y a dónde le vas a partir? Ahí Ajá Exacto Vamos a mezclar Manteca vegetal Ajá Vamos a mezclar Ah perdón Estas son azúcares Es azúcar glas Con azúcar normal Perfecto Y harina Aquí tenemos también Ya las cantidades Pues ya las pasamos Por ahí en pantalla Y vamos a mezclar todo Hasta que nos quede Como una masita Para empezar a decorar Nuestra masa Ok Oye Maru Muy bien La verdad es que estamos Estamos muy emocionados Y yo no quiero que la gente Se pierda nada Así que vamos a un pequeño corte Y regresamos con ustedes Porque tenemos más De nuestra rosca de reyes Regresamos Vamos por allá ¡Gracias! 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 Sí, todos los panes con levadura Son un poquito tardados ¡Gracias! 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 Con la magia de la televisión Ya tenemos ¡Ay, bravo! Nuestra rosca O sea, podemos hacer una como esta O dos individuales como hicimos aquí Ustedes le dan el tamaño que quieran ¡Ay, qué rico, Maru! ¿Dónde te podemos contactar? Tus cursos Claro, voy a empezar curso de repostería Voy a empezar curso de cocina Tengo también clase de pan sin gluten Entonces, contáctenme, por favor Tres, 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 doscientos, veintidós, seis, siete Búsquenme también en Facebook, en Instagram Ahí, por ahí Les doy toda la información ¡Muy bien! ¡House repostería a través de Facebook! ¡House repostería! ¡Malu! Gracias Oye, Maru, pero la verdad es que yo me divertí mucho Sé que nadie también Y aprendimos muchísimo el día Pero es que está muy divertido hacer rosca ¡Háganlas en casa! En vez de que las compren, háganlas ustedes Háganlas en su casita Y bueno, nosotros Aquí nos seguimos disfrutando Porque ahora nos toca partirla Pero ustedes van a ir a acompañarnos Hasta el otro lado del estudio Donde está Ceci en más de Arriba Corazones ¡Vámonos para allá! Muchas gracias ¿Qué les parece si nos vamos a esta invitación Que nos tiene Mr. Pampas do Brasil? ¡Adelante con esto! ¡Gracias! 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 Bueno, vámonos inmediatamente con nuestra doctora endocrinóloga, ella es la doctora Pamela García Pureco hoy está con nosotros para hablarnos de un tema muy interesante mucho ojo, mucho oído, vamos a hablar sobre obesidad en los niños, que esto es bien interesante o en los menores de edad, ¿cómo está doctora? Feliz año, feliz día de reyes, feliz año feliz día de reyes a todos y el día de hoy vamos a hablar nuevamente de obesidad infantil, que es un tema muy importante, últimamente ya salieron las cifras del registro nacional de salud del 2018 en donde podemos observar que la obesidad infantil sigue incrementando estamos hablando que niños de 5 a 11 años, uno de cada 10, perdón 3 de cada 10 3 de cada 10 3 de cada 10 tienen obesidad infantil y en los adolescentes casi 4 de cada 10 tienen obesidad infantil o sea, estos son temas, o sea, son cifras alarmantes y no es que vengo a arruinarles la rosca de reyes ni nada de la comida simplemente hacer conciencia de que hablar de obesidad infantil no es que vamos a poner a dieta a nuestros niños sino que vamos a poner un poco más de atención en la alimentación que les estamos dando actualmente nuestra dieta es muy rica en grasas saturadas, alta en carbohidratos alta en bebidas azucaradas jugos, aunque sean jugos naturales, es una costumbre que tenemos para desayunar todos los días y entonces ahora con este nuevo inicio de año pues cambiar un poquito estos hábitos empezar a movilizar un poquito más a nuestros niños que se activen que sean niños más saludables en su alimentación iniciar con mandarles un lunch más saludable en lugar de darles dinero para que compren el lunch en la escuela tomarnos el tiempo, preparar el lunch en la casa y que incluya todos los grupos de alimentos sería una recomendación inicial perfectamente se les puede dar el sándwich que acostumbramos con jamón con su verdura con su agua natural y su fruta y es perfectamente un lunch completo que se les puede mandar a la escuela si buscar si tienen muy acostumbrado el paladar al sabor dulce buscar de estas estrategias que tienen menos calorías que tienen sustitutos de azúcar que ya está demostrado que no tienen ningún riesgo para los niños utilizar estos bebidas o alimentos que tienen contenido de stevia o esplenda o estos edulcorantes que actualmente están muy de moda se pueden utilizar sin riesgo en pediatría la recomendación es evitarlos porque lo que queremos es desacostumbrar el sabor dulce del paladar de estos niños y que se acostumbren a los sabores naturales de los alimentos pero si en la transición tenemos que hacer uso de esto pues que sepan los papás que ya hay muchas publicaciones que demuestran que no hay riesgo en su uso pero que si se empiecen a buscar estrategias para disminuir estas cifras de obesidad más que nada porque la obesidad conlleva otras enfermedades de muy alto riesgo a nivel cardíaco a nivel de otros órganos que actualmente se están viendo desde niños a muy tempranas edades se ven engrosamiento de las arterias carótidas tienen infartos hipertensión arterial hígado graso diabetes y esto va asociado también a problemas psicológicos problemas ortopédicos problemas de columna y sin fin de problemas incluidos el cáncer en la pediatría que eso es bien importante entonces ahorita ya están las estadísticas entonces estamos ya un poquito ya más arriba de obesidad infantil doctora por la falta de ejercicio por los alimentos que les estamos dando los padres de familia que utilizamos mucho los juguitos enlatados tómate esto que se nos hace más fácil y sentimos que se están alimentando y es falso o sea estamos dañando sobre todo su organismo en un momento dado mejor hacerlo natural ¿no? si todo natural porque también está la cuestión de que sentimos que comen pero realmente no los estamos nutriendo hay que alimentarlos saludablemente si queremos que coman pero no queremos que coman muchísimo o que coman nada más por comer sino que sea algo nutritivo para ellos que realmente esté pues beneficiándolos para su crecimiento y su desarrollo también esto es importante que cuando hablamos de una alimentación adecuada en pediatría no quiere decir que los vamos a restringir por completo eso si van a un a un profesional y les pone una dieta restrictiva en un niño pues huyan de ahí lo principal es que a un niño se le tienen que incluir todos los grupos de alimentos incluyendo cereales leches verdura frutas o sea no les podemos quitar ningún alimento de su plato del buen comer porque si no estaríamos restringiendo su crecimiento aquí lo importante es que el niño sienta saciedad totalmente no exigirle que se coma el plato que yo le puse que le puse demasiada carne arroz en fin hay que moderarnos o sea hay que saber servirles a los niños porque llega en cierto grado de que ves tanta comida y te sacias tan rápido ya no quieres comer pero al niño lo forzas a que se acabe todo lo que te serví porque pensamos que les va a ser bien si primero hay que ofrecerles un plato que sea llamativo para ellos que contenga generalmente muchos colores texturas esto principalmente en los niños más pequeños pero en los adolescentes también que incluya una variedad de sabores y acostumbrarlos a que comen lo que quiera comer el niño no obligarlos a que se termine en el plato que les servimos porque les servimos por parejo como si fuera un adulto grandes porciones y hay que recordar que la cantidad de alimento que él necesita es mucho menor al de un adulto perfecto doctora si tenemos alguna duda a que teléfono nos podemos comunicar con usted si claro que si pueden hablar al consultorio es el 33 26 96 37 61 gracias doctora feliz año feliz año felicidades si podemos comer rosca de reyes verdad si podemos comer rosca poquito para saciarte totalmente gracias felicidades le invitamos a que parta su rosca también aquí en arriba corazones y bueno aquí ya llegó Miguelón como estás Miguelón que raro feliz día de reyes feliz año como estás yo muy contento de estar aquí contigo con pura mujer guapa y con salvador también cuidado cuidado con salvador no es feo no es feo por aquí estoy muy contento de estar aquí con usted señora bonita que nos ve desde su casa en arriba corazones el mejor programa de revista muchas veces imitado pero nunca igual exactamente eso me encanta chiste chiste estas roscas de reyes que amiguitas que están oiga señora no se acoda usted en su casa apague los tamales llega la señora fíjate que una vez iban en un camión iba uno de Monterrey y uno de la ciudad de México y al de Monterrey que no se le salió un gas se le salió un gas así se escuchó en todo el camino y el de la ciudad de México le dice oye mijo te tiraste un gas y le dice no se me salió yo no tiro nada todos son administrativos usted señora pague los tamales si le sale el mono páguenlos está saliendo el niño a la doctora Pamela miren nada más en la rosa de reyes ahí está queremos los tamales fat free queremos ver el muñeco ahí está el niño el niño ya llegó con la doctora Pamela bueno vamos a cantar nuestro whatsapp a la una a las dos y a las tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis llamadas vamos con llamadas así es no tú no no tú no 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 Rafael Osorio de Cuernavaca saludos y bendiciones para todos muchísimas gracias Rafael también tenemos a Luz Carrillo de Juanacatlán que nos escucha en Radio Fórmula excelente día corazones y saludos a todos un saludo y fíjate bien se comunica con nosotros también desde la hermana república de Zapotlán el grande o sea de Ciudad Guzmán Elizabeth Galindo dice buen día corazones feliz día de reyes igualmente gracias seguimos con Francisco Gamboa excelente día corazones gracias gracias Francisco te mandamos saludar también tenemos a Germán Silva bonito día de arriba corazones saludos desde Zapopan bueno también para saludar a toda mi gente desde Guadalajara a través de Facebook que dice Erika Olivares se comunica con nosotros y se quiero mandar felicitaciones a mi hija Liliana que hoy cumple años Lilianita hermosísima felicidades Liliana estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí ándale beso grande para ti Rodrigo Blanco saludos cordiales igualmente para ti Rodrigo también tenemos a Verónica Flores que nos ve también desde Zapopan desde nos está viendo desde la página web andale dice feliz día de reyes corazones un abrazo porque nos ve en la página web un aplauso grande para ella Marta Teresa Naranjo también desde Guadalajara dice bonito día de reyes corazones un beso grande para ti Martita tenemos también a Alma Esparza feliz día de reyes e inicio de semana muchísimas gracias también tenemos a Adriana Álvarez saludos cordiales y muchos abrazos igualmente para ti muy bien se comunica Vicente Pérez desde Guadalajara saludos al mejor equipo feliz día gracias Vicente un abrazo para ti hermano tenemos también a José Miguel feliz día de reyes muy buen programa gracias ándale ándale también tenemos a Ofelia Brambilia saludos cordiales a todo el equipo feliz año dos mil veinte y bueno yo les quiero recomendar a todo nuestro hermoso público el centro de la columna vertebral el centro de la columna vertebral les quiero comentar que su tratamiento consiste en tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía aplicación intravenosa de medicamentos terapia física y ozonoterapia es muy importante que digan lo vi lo escuché en Arriba Corazones porque tenemos la primera consulta con el cincuenta por ciento de descuento estamos en la ciudad de México Nuevo León Estado de México Puebla Guadalajara y Querétaro llamen en estos momentos al cero uno ochocientos columna ochocientos columna lo vi lo escuché en Arriba Corazones dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta Jalisco pie in the sky Miguelito has probado los besos de pie in the sky riquísimos luego los pasteles red velvet que tienen con una cubierta de betún riquísimo de verdad no hombre para cualquier ocasión además cumpleaños divorcios lo que tú quieras festejar solamente con pie in the sky te van a hacer tu mejor paseo le recordamos que estamos en Plaza Andares Sotano 2 teléfono treinta y tres treinta y seis once cero uno quince treinta y tres treinta y seis once cero uno quince Sotano 2 de Plaza Andares y también estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro pie in the sky presente con nosotros vámonos con el doctor George el doctor George te dice haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti con más de treinta y ocho años de experiencia la mejor atención para tus pies con el doctor George el día de hoy tenemos la primera consulta con el cincuenta por ciento de descuento a comunicarse al treinta y tres treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once avenida Arcos dos sesenta y ocho colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George bueno a seguir participando con nosotros ya llegó Rosy Cabeza de Vaca vamos a a tener la sección de Feng Shui y también de horóscopos chinos tenemos a nuestro urólogo Farías el doctor Farías vamos a dar a conocer los exámenes para iniciar este año nuevo para todos los caballeros que exámenes se tienen que hacer Gabriel Grimaldi viene hoy porque viene a darnos actualizar nuestro guardarropa que barbaridad y también tenemos a nuestra psiquiatra la doctora Fabiola Vargas vamos a hablar sobre la cuesta de inicio de año como afecta la cuesta de enero vámonos ya estamos listos nos vamos con Nayeli y Rosy Cabeza de Vaca adelante con ella Feng Shui Muchísimas gracias Ceci pues estamos listos y preparados y con esta sección tan esperada y esta Rosy Cabeza de Vaca con nosotros bienvenida gracias gracias Nayeli feliz año feliz día de reyes encantados que estés abriendo el programa de esta semana con nosotros gracias Nayeli pues fíjense que vamos a hablar ahora de cómo prepararnos para el año nuevo chino que empieza el 4 de febrero próximo pero en nuestras casas pues ya tenemos que empezar a desocupar todo hay que tirar todo lo que no usamos y si no lo tiras haz un bazar véndelo haz lo que quieras pero tienes que cambiar ya de energía por ejemplo en tu casa tienes por ejemplo aparatos muy obsoletos pues entonces tienes que reemplazarlos ya porque la tecnología ya está muy moderna hay muchísimas cosas en las casas que no utilizamos Nayeli es increíble por ejemplo tenemos todavía los CDs los discos este DVD que ya no usamos que ya la tecnología está completamente avanzada y ahí siguen en los cajones pues este haciendo tilichero en la ropa por favor no sé que tienes que hacer pero pero hazlo muchas veces por ejemplo tienes zapatos que son incómodos y no los usas ok hay zapatos que compra uno que se los pone una o dos veces inmediatamente los dejas en el closet hay veces que por ejemplo en la cocina tenemos utensilios que no usamos tupperware muchísimas cosas sin tapa muchísimas cazuelas que ya están quemadas que no utilizas muchísima vajilla que está despostillada todo eso se tiene que salir acuérdate que la basura de uno puede ser el tesoro de otro y cuando no sacas las cosas viejas no llega lo bueno entonces empieza por tu closet por los cajones tenemos por ejemplo esmaltes cremas que ya no utilizas que ya están pasadas de viejas pues que ya no no usas perfumes que tampoco utilizas maquillaje viejo todo eso va a deteriorar tu tu energía no va a no vas a a crecer ni siquiera en el aspecto material si no tiras esto hay muchísimos libros que ya no lees que por ejemplo los tienes en tus libreros pero ya no no son obsoletos entonces da chance que otra gente los use y que pasa por ejemplo con los cables los cables de teléfono nadie se hace unido ya no sabes ni para que sirven y siguen en los cajones entonces aquí solamente lo que vas a utilizar lo que vas a necesitar y lo demás pues llevarlo hay partes donde se recicla todo este tipo de cosas entonces llévenlos accesorios aretes que ya no tienen par joyares que ya no usas en fin por favor hay que reciclar hay que tirar hay que hacer un bazar pero hay que sacar toda esa energía vieja de tu casa para que llegue la nueva así es tenemos todavía ¿cuántos días? ¿cuándo es año nuevo chino? el 4 de febrero próximo empieza el año nuevo chino entonces por favor tienen tiempo suficiente de hacer toda esta renovación en sus casas y busquenme en facebook como Rosy Cabeza de Vaca Feng Shui ahí viene todo esto que les estoy diciendo lo acabo de postear para que si no tomaron nota ahorita bueno pues ahí está escrito todo y ahí podemos este verlo así es hay que seguir a Rosy Cabeza de Vaca porque ahí están todos los tips todos los consejos que siempre subes pues muchísimas gracias por esta recomendación gracias a ti te vemos en un momento más y nosotros nos vemos a un pequeño corte y continuamos aquí en Arriba Corazones no le cambie Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado por aire y por tierra todo comienza aquí a una hora de trayecto encuentras mar pueblos mágicos cultura étnica y actividades ecoturísticas el sur de Sonora es un destino para ti y todo comienza en Obregón Sonora experiencias inolvidables en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dame ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 evita el exceso consuma frutas y verduras ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades nuestros servicios de atención podológica prevención y tratamiento terapias curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables visitas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx La selección ideal de colores que necesita tu imagen controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos labios y mejillas su alta fijación hará que todo el día te veas increíble conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga incrementa tus ventas promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales ¿qué estás esperando? anúnciate con nosotros comunícate al 31 21 40 25 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com bueno regresamos nuestro whatsapp 33 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones todo mundo hacer sus preguntas sugerencias peticiones y demás pásenme el micrófono porque me voy con el doctor Diego nuestro urólogo que ¿qué creen? llega parte la rosca y ¿qué le sale? ¡el niño! ¡qué barbaridad! doctor ¿cómo está? muy bien muchas gracias muchas felicidades es de buena suerte dice que son bendiciones y esperemos que este año tengamos muchas ¿y ayer también? ayer partí rosca y me salieron dos niños ¡dos niños! doctor ¿está casado? sí, sí, sí pues cuidado doctor cuidado doctor sí, ojalá que vengan muchos ¡qué barbaridad! bienvenido doctor vámonos con los exámenes para inicio de año todos los exactamente los señores los varones ¿qué es lo que tienen que hacer para estar bien todo el año consecutivo? ¿qué le parece? sí, claro pues aquí siempre ay gracias me lo voy a comer al ratito sí, no, no no se la voy a quitar doctor tengan muñecas por favor sí guárdensela al doctor por favor sí fíjese que aquí en México tenemos la gran ventaja que uno se puede ir a tomar los exámenes no tanto en otros lados en Estados Unidos no te puedes ir a ah sí, sáqueme sangre y lo que quieras no y aquí lo bueno es que sí lo que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es cuando te saquen los exámenes írselos a llevar a tu doctor de confianza sí porque este puede ser que tú lo interpretes mal o que andes este súper bien y pienses que ya te vas a morir ¿no? también pues el primer estudio que te tienes que hacer el más sencillo se llama biometría hemática y este que nos dice nos dice qué cantidad de sangre tienes y sobre todo la calidad de sangre que tienes el tamaño de los de las células de la sangre y el color de las células de la sangre además de que nos habla de cuántas plaquetas tenemos este tema se puso muy de moda ahora el mes pasado hace mes y medio con la cuestión del dengue que a todo mundo se le bajaban las plaquetas a todo mundo le dio yo conozco a mi papá le dio dengue imagínese se ponen súper mal les da fiebre y tiemblan pero bueno ese es el como el estudio más principal el siguiente estudio que podemos pedir es el examen general de orina que es bien sencillo de hacer no se necesita ayuno te lo pueden hacer este cualquier hora del día la química sanguínea también ahí nos van a hablar lo primero lo que están platicando hace ratito muy interesante con la doctora la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre en ayuno también nos dice la función del riñón este se mide a través de dos este parámetros que es la urea y la cretinina y el ácido úrico que ese nos puede subir mucho cuando comemos mucha carne y el otro estudio que tenemos que pedir son el perfil de lípidos bien importante igual lo que decía la doctora los triglicéridos que nuestro cuerpo lo forma a través del consumo de carbohidratos si estás comiendo mucho carbohidrato empiezas a generar mucho triglicéridos y el colesterol que se divide prácticamente en dos en el bueno y el malo el bueno que es el pesado o el de alta densidad que lo encuentra uno en este aceite de olivo el pescado que es carne blanca verdad o sea salmón atún fresco y ese nos ayuda a bajar el colesterol malo y a quitarlo de las arterias nos van a prevenir enfermedades de corazón enfermedades cerebrales y el colesterol malo que uno lo puede encontrar en la carne sobre todo es la grasa que come uno de otro animal y se la queda uno en su cuerpo verdad y ya por último pues el examen general de orina que ya platicábamos de él es sencillo de hacer rápido de hacer nos dice que tan hidratado está una persona si hay datos de infección urinaria también nos dice si hay sangrado las causas de sangrado son múltiples son más de 100 imagínense entonces no siempre que sale sangre significa que hay cáncer o algo pero si te tiene que ver un médico en todas las ocasiones te tiene que ver un médico y el antígeno prostático hay que tener mucho cuidado con él porque si uno se lo quiere hacer solo lo puede malinterpretar no siempre el antígeno que uno considera bajo es normal porque si yo soy un paciente joven y tengo tres de antígeno puedo pensar ah pues el límite es cuatro estoy bien pero resulta ser que para mi edad tener tres es un mundo no tenemos o sea no podemos no deberíamos de estarlos interpretando nosotros siempre hay que ir con su médico de confianza a que le cheque los exámenes y ya él determinará si lo manda con algún otro especialista muy bien doctor si hay alguna duda ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? por supuesto es dieciocho catorce veinte noventa y el personal treinta y tres diez ochenta seis cuatro seis dos ahí estamos a sus órdenes gracias doctor muchas gracias feliz año muchas gracias por estar con nosotros oigan vámonos inmediatamente porque todo comienza en Obregón yo quiero invitar a todo nuestro hermoso público a empresarios a usted que necesita hacer alguna conferencia algo en especial recuerde que tenemos para ustedes todo comienza en Obregón vamos a a visitar una mega región que contiene playa pueblos mágicos industria agronegocios y la hace única su gastronomía su carne de resto compita a nivel mundial por su calidad y les recuerdo que tenemos mil doscientos asientos diarios vía aérea para mayores informes diríjase al ochocientos quinientos sesenta noventa y cinco cero cero ochocientos quinientos sesenta noventa y cinco cero cero triple W punto OCD Obregón punto com todo comienza en Obregón a dónde vamos a ir a comprar nuestro guardarropa bueno pues solamente a Boutique Chardín Boutique Chardín les quiero decir que tenemos la mejor ropa de temporada hay una sección con descuentos especiales para todos ustedes también vaya diga oiga lo vi lo escuché en arriba Corazones quiero ver qué descuentos tienen hay promociones ahorita también para que usted haga su guardarropa con las mejores marcas porque a mí me viste Boutique Chardín Boutique Chardín se encuentra en Avenida Hidalgo 1187 entre la calle de Chilardín Nicolás Romero teléfono 33-38-26-46-75 o síguenos en Whatsapp también al 33-15-87-89-91 Boutique Chardín ahora sí vámonos al otro lado del estudio porque ya está lista y preparada Nayeli con Gabriel adelante la sección de belleza belleza gracias así es y el día de hoy bueno nos traes un tema muy especial que es estar también a la vanguardia con nuestro guardarropa así es Nayeli el día de hoy para la señora bonita en casa y para toda la gente que nos ve vamos a dar cinco tips para realizar un cambio de guardarropa sin que nos cueste mucho dinero así de sencillo así es perfecto pues qué te parece si empezamos con el número uno claro que sí vamos adelante en el tip número uno tenemos fijarnos en las compras en línea todas las tiendas en línea casi siempre manejan promociones exclusivas a diferencia de las tiendas físicas por consiguiente también podemos encontrar mejores precios en una compra en línea entonces siempre asegurarnos primero de que lo que buscamos sea ya sea en compra en línea contra una tienda física perfecto el segundo tip que nosotros le damos en este momento al público de arriba corazones es los fines de temporada eso todo mundo lo sabemos en cuanto termina la temporada ya sea otoño invierno o primavera verano siempre llegan las rebajas entonces es muy fácil encontrar artículos que estén a un precio bastante accesible tienes razón para no sólo para la temporada que termina y que obviamente vamos a retomar más adelante sino para la que está iniciando porque son precios por introducción y encuentras cosas muy padres también o abrigos y cosas que dices bueno ahí las tienes que sabes que normalmente no van a pasar de moda colores fijos o neutros así es en el tip número 3 tenemos visitar las tiendas outlet muchos outlet manejan todavía rebaja sobre rebaja entonces si realmente no somos alguien que queremos estar 100% al grito de la moda pero queremos vernos bien y queremos un cambio para nuestra guardarropa este es otro tip que podemos seguir podemos ir y como tú lo mencionas conseguir colores neutros o a lo mejor algún estampado muy similar al que está de moda y podemos encontrarlo por un precio mucho más accesible perfecto en el tip número 4 está la forma de pago muchas tiendas Nayeli a veces tienen promociones exclusivas con algunas tarjetas de crédito participantes para las personas que pagan en efectivo hay veces que te dicen o pagas en efectivo o entra meses o te doy tanto de reembolso entonces es muy importante que nos fijemos la forma de pago con la que vamos a realizar nuestra compra y el tip número 5 el lugar donde vivimos si yo este verano me voy de vacaciones a por ejemplo para este fin de año perdón me fui de vacaciones a Puerto Vallarta puedo visitar las tiendas en Puerto Vallarta por ejemplo porque todos los abrigos y suéteres y chamarras van a estar a precios baratos porque es ropa que allá no se vende comúnmente entonces y viceversa si yo voy a algún lugar de clima frío yo puedo buscar ahí ropa para el verano porque va a ser barata porque es ropa que comúnmente ahí no se vende y no se desplaza entonces debemos de tener en presente esto cuando salgamos de vacaciones siempre darnos alguna vuelta por las plazas comerciales perfecto pues todos estos tips es para estar al pendiente o lo que no se nos ocurría que ahorita nos estás comentando pues estar al pendiente así es saber cómo realizar un cambio de guardarropa con estos 5 tips pues muchísimas gracias Gabriel en donde te podemos seguir estar al tanto de todo lo que claro que sí en Facebook y en Instagram me pueden seguir como Grimaldi Estudio y en WhatsApp al 33-22-11-3347 perfecto pues muchas gracias feliz año nuevamente que te vaya muy bien otra vez te vas de viaje así es que felicidades nosotros continuamos con más aquí en Arriba Corazones nos vamos a un pequeño corte y regresamos gracias aplausos vámonos a nuestros horóscopos chinos adelante Rosy Nayeli gracias ya estamos esperando estos horóscopos chinos que tanto nos encantan qué tal Rosy cómo vamos con estos horóscopos híjole pues vamos para esta semana bien entonces empezamos qué les parece con cerdo cerdo los años son 59 71 83 95 y 2007 la vida es un reto vívela siente ama ríe llora juega gana pierde tropieza pero siempre levántate y sigue rata 60 72 84 96 y 2008 abraza tu dolor hasta que sane búfalo 61 73 85 97 y 2009 aprendí que es mejor no preocuparse demasiado lo que llega es por algo y lo que se va también tigre nunca dejes que el temor supere tu talento conejo hoy date el permiso de tener más de lo que jamás imaginaste dragón los desafíos son los que hacen la vida interesante y superarlos es lo que hace la vida significativa serpiente no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres caballo que nadie te quite esa felicidad que sientes cuando haces lo que te gusta cabra el camino al éxito siempre será la actitud mono algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para alguien más gallo la felicidad está dentro de ti mismo y no al lado de nadie y por último perro cuanto mayor sea tu tormenta más brillante será tu arco iris excelente información Rosy de todos los horóscopos pues estos son los de esta semana y nos vemos para la próxima perfecto perfecto pues los estaremos esperando muchísimas gracias que tengan bonito día gracias muy pronto gracias nos vamos a ir al otro lado del estudio con Ceci porque tiene más adelante gracias Nayeli feliz año Rosy Cabeza de Vaca dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta Jalisco no 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 los de red velvet luego los brownies que venden riquísimos riquísimos les recuerdo que los podemos comprar en Plaza Andares Sotano 2 teléfono 33 36 11 01 15 33 36 11 01 15 Sotano 2 de Plaza Andares también estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro Pine Sky presente con nosotros y bueno con estas desveladas que tuvimos en año nuevo con todo el trajín que tuvimos y hoy en Reyes nos despertamos y nuestra cabeza ya está pensando lo que tenemos que hacer armar todo nuestro itinerario mental y nos sentimos pero cansados yo les voy a dar la solución olvídate de todo esto porque Isolite llegó con nosotros la nueva bebida para hidratarte con un gran sabor y extractos naturales búscalos en sus tres riquísimos sabores fresa, coco y toronja Isolite el hidratador oficial de los rescatistas de la Cruz Roja Mexicana Asado Steak te invita porque tenemos para ustedes desayunos comidas también para que acudan de martes a domingo recuerden pueden hacer su reservación al 33 31 65 20 73 estamos en Avenida Beethoven 51 37 Asado Steak presente con nosotros aquí en Arriba Corazones bueno vámonos con nuestra psiquiatra la doctora Fabiola Vargas porque hoy tenemos la cuesta de enero inicio de enero como nos afecta doctora feliz año feliz día de reyes gracias por acompañarnos todos y bueno esta situación tan crítica que todos nos ponemos a pensar y preocuparnos por lo más común el dinero las deudas y todas esas cuestiones financieras que nos atañen ¿qué es lo que nos sucede? generalmente todos vamos a notar que hay un cambio en nuestro sueño en nuestro estado de ánimo vamos a estar más preocupados agotados y también otra cosa muy significativa que ocurre ¿qué es esto? pues sorpresivamente esto también nos lamentablemente afecta nuestro peso podemos subir de peso en caso que padezcamos diabetes o tengamos algún problema de resistencia a la insulina también se va a ver afectada por esta preocupación financiera o por estas preocupaciones en las fechas y de igual forma ¿qué es lo que llega a suceder? se incrementa el consumo de alcohol y el consumo de drogas ahora estas cosas que yo les acabo de mencionar pues todos podemos decir efectivamente si alguien está preocupado pues eso es lo que va a suceder vamos a comer más subir de peso puede haber consumo de drogas y todas estas cuestiones pero en nuestro cerebro ¿qué pasa? en nuestro cerebro hay varias hormonas que aunque nosotros tenemos identificadas y presentes verdaderamente dejan una lesión que no es reversible eso es importante hacer énfasis no es como ah ok me estresé no pasa nada mañana me relajo me pongo zen no, no ocurre así son cuestiones no reversibles generalmente cuando tenemos una mejoría ya más bien hablamos del concepto de resiliencia o sea que tomamos medidas diferentes para vivir la cuestión estresante pero bueno todo esto se da ¿por qué? porque el cortisol se eleva en nuestra sangre la adrenalina genera alteraciones en nuestro cuerpo incrementa nuestra presión arterial nuestro ritmo cardíaco nuestra respiración o sea verdaderamente tenemos que comprender y en la medida de lo posible tratar de ser juiciosos previo a esta situación ahora si ya nos vemos en esta cuestión de pues de la de la cuesta de enero ya lo único que se recomienda y lo único que queda es por favor no se desvelen pensando en lo que en lo que vamos a hacer y continuar en la medida de lo posible con una buena alimentación y disminuyendo el consumo de calorías y de carbohidratos así es gracias doctora su número telefónico con gusto treinta setenta dieciséis setenta y ocho bienvenida feliz año gracias y lo que no debe de faltar ya llegó la sección de espectáculos Maritza Baltazar ¿cómo estás muñeca? feliz año feliz día de reyes ay 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 feliz día de reyes feliz inicio de año y bueno pues venimos con el año bastante recargado pero no podemos comenzar si no platicamos un poquito de lo ocurrido y de esos escándalos que nos dejaron marcados aquel dos mil diecinueve que parece que fue la década pasada y pues sí así es el dos mil diecinueve ya se nos fue y tenemos mucha información entre ellos uno de los casos no sé si lo recordarán el caso de Pablo Lyle ¿qué pasó con este joven actor? resulta que él estaba pues el año pasado en pleno apogeo con esta película de los Godínez este no los mis reyes versus Godínez y fue la película todo un éxito entonces todo apuntaba que el dos mil diecinueve iba a ser un éxito para Pablo Lyle sin embargo en marzo pues desafortunadamente suscitó un escándalo luego de que él tuvo una riña con un señor de la tercera edad el señor José Hernández a quien él le tiró una bofetada cayó al suelo y bueno pues prácticamente quedó inconsciente hospitalizado y días después falleció lamentablemente esto le ha generado pues juicios él está enfrentando de hecho está peleando su libertad y bueno pues es algo que no solamente el dos mil se quedó en el dos mil diecinueve sino que va a seguir todavía este dos mil veinte porque de ser declarado culpable podría pasar hasta quince años en prisión pero bueno pasando a otros temas y otros escandalosos pues quien fue nada menos que Frida Sofía recordarán que ella estuvo bastante peleonera no solamente con la mamá sino que hasta con la abuela Silvia Pinal estuvo peleando con su con su prima Michelle Salas con Stephanie o sea era todo un escándalo y bueno pues todo apuntaba en más hasta yo llegué a pensar dije Frida Sofía se nos va a suicidar pero no todo apuntaba a que parecía que querían hacer como una estrategia publicitaria porque también se lanzó como cantante el año pasado y bueno pues el caso es que no se ha arreglado con su mamá con Alejandra Guzmán y con los abuelos la Navidad la pasó sola 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 como un calcetín ese que dejamos el Día de Reyes para que nos dejen nuestros regalos ¿verdad? y otro que nos dio mucho de que hablar nuestro queridísimo don Vicente Fernández desde Huentitán para el mundo los escándalos y bueno todo porque a un periodista le dijo que le iban a realizar un trasplante de hígado pero que él no lo aceptó que dice no ¿cómo voy a aceptar un hígado? no sé si es de un homosexual o de es de algún drogadicto y ¿cómo mi mujer va a dormir con alguien así? pues esto le generó muchas críticas sobre todo este pues la gente empezó a criticarlo y diciéndole que ¿cómo? si tenía ese ejemplo en su casa ¿verdad? decían ¿y dónde está el potrillo? ¿y dónde está? entonces mi don Vicente Fernández se colocó en el ojo del huracán a raíz de estos comentarios tan malos que hizo después en octubre del año pasado tuvo que salir a declarar justamente aquí en su tierra en Guadalajara a pedir esa disculpa pública que pedía toda la gente decían por favor discúlpese y pues así lo hizo él dijo que no sabía lo que hacía que estaba un tanto inconsciente de que no supo cómo responderle aquel periodista pero que todo está bien y que él quiere mucho a su público así como nosotros lo queremos seguimos con más información para el viernes así es el próximo viernes tenemos más detalles del mundo del espectáculo porque se vienen grandes este grande de José José porque fue otro que nos dio y Sarita porque acuérdense que todos tenemos una Sarita en casa así es así es ¿es cierto? gracias Marita feliz año feliz año gracias y vámonos inmediatamente ya hasta aquí ya llegó el oso en deportes listo y preparado con deportes que qué barbaridad cómo estás feliz año feliz día de reyes un saludo para todos y listos dos cosas primero quedó ayer eliminado a los patriotas en Inglaterra y en segundo lugar el América porque así quedó en la final del fútbol mexicano ¡Bravo! perdió la final el América ¿eh? perdió la final ¿qué tiene? no le hace pero jugó niños entiéndanlo jugaron con ellos jugaron con ellos Monterrey viajó vino y terminó ganando en México estaba la gente bien enojada sí claro estaban enojados porque después del primer tiempo sentían que que estaba seguro el título para el América y no fue así perdió la final y bueno se cansaron la realidad es que este viernes ya arranca el torneo del fútbol mexicano por obvias razones América y Monterrey no jugarán la primera jornada porque están descansando después de la final y los que sí juegan esta jornada es el equipo del Guadalajara Guadalajara que enfrenta a Juárez y se ha generado mucha expectativa por el gran equipo que está formando el equipo de Chivas que venció el pasado sábado en partido amistoso de los que no cuentan dos goles por cero a los rayos en Lecaxa una gran banca un gran equipo que tiene el equipo del Guadalajara y lo hacen candidatos ya muchos al título pero hay que verlos jugar a este equipo de Guadalajara el Atlas el Atlas buenas noches esperamos la única buena noticia para los rojinegros del Atlas este torneo es que no habrá descenso así que no hay problema para los rojinegros del Atlas que también jugarán el próximo sábado contra el equipo de Cruz Azul son de los partidos más destacados arranca la jornada con un Morelia contra el equipo de Toluca y el equipo de Tijuana que enfrenta a Santos son los duelos para el arranque del torneo clausura dos mil veinte el veinte veinte será el torneo del Guadalajara muchos aficionados así lo quieren y vamos con información también de la NFL en la NFL donde decíamos el sábado empezaron los juegos de comodines donde los patriotas de Nueva Inglaterra antes que ellos perdieron perdieron los Bills de Búfalo contra los Tejanos fueron a Texas y no pudieron no pudieron y los Tejanos se llevaron la victoria después de dominar tres cuartos prácticamente Búfalo terminaron por llevarse la victoria de los Titanes después vendía este duelo que fue el más esperado porque todo el mundo quería la eliminación de este equipo de Nueva Inglaterra que llevan prácticamente el equipo de la década lo podemos nombrar y fue eliminado por un equipo como los Titanes por un punto de diferencia solamente es lo que los deja fuera y con ello con ello se escribe la historia también ayer se dio un duelo interesante en este domingo de NFL donde el equipo de los Salcones Marinos los Salcones Marinos se llevaron la victoria y bueno todo queda todo queda listo ya para definir definir lo que será pues la postemporada la postemporada está lista y estos cuatro equipos son los favoritos para llevarse el título los que vemos hablamos de San Francisco Baltimore que fueron los número uno al igual que Green Bay y Kansas City son los favoritos para llevarse el título de la NFL que arranca este sábado a las tres y media de la tarde será este duelo y también rápidamente les platicamos que 18 luchadores mexicanos se irán a Japón este fin de semana el próximo once para enfrentar algo que se llama Fantastic Manía una situación quizá de la lucha libre mexicana que se van a Japón 18 elementos donde en Japón los luchadores mexicanos son valuados como los mejores los mejores del mundo así que está la información deportiva muy bien perfecto perfecto así que está todo nos va a ver cómo le va a esta jornada no pierde la América porque descansa así que descansa descansa no habrá problema ándale sigue le va a tocar el muñeco de que lo vean lo vieron jugar no le hace que haya perdido pero llegó al último los hicieron disfrutar con la derrota mucha gente la verdad es que se hicieron más mucha gente no se hicieron felices a muchos siguen siguen ya ya bueno y mañana ya no viene Salvador Grimaldo aquí Corina Corina va a estar con nosotros mañana ¿verdad? claro que sí ¿qué vamos a hacer para mañana? una corona de reyes corona de reyes para los niños para que jueguen exactamente para que la hagan no es una helada no les falta partir su rosca van a partir la rosca nos vamos nos despedimos se nos terminó el tiempo porque nuestro productor ya está ansioso por terminar el programa buen provecho gracias mis muñecos gracias hasta mañana vamos Feliz de reyes Campo Azul presentó que nos vemos en el próximo ! Gracias por ver el video.